El pueblo no debe temer a sus gobiernos, los gobiernos deben temer a su pueblo. Tener la paz en una sociedad, la responsabilidad ni abierta, es tan fácil implantar tu mente a él, tu pobre cerebro. Me defienden siempre, esta democracia recibe el pueblo. Es tan fácil implantar tu mente a él, tu pobre cerebro, me defienden tu voluntad, me toma a rodar y salva tu precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!